La imprudencia al volante y la excesiva velocidad siguen siendo parte de las principales causas de los accidentes de tránsito. Esta vez, el percance vial ocurrió sobre el kilómetro 33 de la carretera que de Quezaltepeque conduce hacia el desvío de San Juan Opico, dejando tres personas fallecidas y dos lesionadas. Se presume que el conductor del vehículo tipo sedán manejaba en estado de ebriedad y perdió el control impactando contra un bus en el que se conducían miembros de una iglesia cristiana. Cuerpos de socorro trabajaron para rescatar de entre los hierros a las personas atrapadas. Los fallecidos fueron identificados como David Alejandro Guerrero, de 23 años, Juan Antonio Ruano, de 38 y Carlos Manzón Molina, de 26. Este último murió de camino a un hospital. El llamado es para que acate las recomendaciones que brindan las autoridades y evite ser parte de las estadísticas durante estas vacaciones de Semana Santa. Un informe de Ileana Leiva.